Cariño, soy yo. No, no, no. Pero, ¿tú qué te piensas que yo soy una mujer tan barata que me conformo con unas flores? Mi vida aquí falta algo. ¿No te gustaron con lo lindas que están? Sí, están muy bonitas, pero es que... Ay, es que tú no entiendes nada. Cariño. No, no me cierres. Espérate, no me cierres. Cariño, por favor, no me cierres, no me dejes fuera. Mira, pídeme lo que tú quieras. Lo que tú quieras, yo te lo doy. ¿Tú estás seguro que lo que yo quiera? Lo que me pidas. A ver, mi amor, tú vas a este teléfono. Hoy es día de recarga y no me ha entrado ninguna notificación. Es algo tan sencillo como una recarga. Eso está hecho. Ay, corazón, pero qué lindas están esas flores. Ay, niño, pero no te me quedes afuera. Ponlas en agua. Niñas, ya vieron cómo cubater te ayuda a conseguir todo lo que quieres. Facilídate la vida. Instálate la PowerPoint. ¡Gracias!